Estás viendo Y pertenece a la Academia de Formación Integral Anita Vallenilla Ella es Sofía Duarte Bienvenida Sofía Bueno mi querida televidente Sofía después de ser una coanimadora Del mundo de diversiones Maquilladora, empezó a estudiar Es muy fuerte, no pudo seguir Con su sección moda Pero acá la tenemos porque sigue siendo bailarina Aplauso para Sofía Feliz de tenerte otra vez aquí No animando, pero bueno Yo creo que pronto Ojalá Dios mío que Sofía haga Un break, un espacio Para que le dé tiempo de venir por acá Para un mundo de diversiones Bueno la tenemos en esta oportunidad Como invitada porque fue una de las chicas Que estuvo en el taller De Emir Abdul Este fin de semana Y en las batallas Son una de las privilegiadas Entonces por eso la tenemos acá Para entrevistarle y preguntarle ¿Qué sentiste Sofía? Cuando Emir te hizo así Tú Wow, fue algo demasiado increíble Porque o sea Estábamos todas ahí Y habían demasiadas personas Eran aproximadamente como ocho bailarines Y yo soy muy bajita Y estaba en una esquina pues Entonces no, será que no me ve Y yo bueno Yo me llevé un gorro fosforescente Que yo me ponía aquí Y bueno, me veía en todos lados Y yo bueno Yo me puse a todas mis motivaciones Una buena estrategia Eh, claro Ajá Hay que pensar muy bien en eso Ajá Entonces yo Hací una coreografía Le metí hasta el corazón Todo, 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 todo Entonces están seleccionando Y de repente me hace así Y yo Ay Dios mío No puede ser Y yo Y yo volteo Y veo a Anita Amado a mi mamá Y estaba aquí Les daba algo Y yo me estaba muriendo por dentro Pero de verdad que las emociones Fueron increíbles Sí chicos, es importante Y es algo impresionante Porque ahí había más o menos Como doscientas personas En el primer grupo En el primer grupo Habían como doscientas personas Sí Demasiada Más las que se quedaron afuera Porque hicieron dos talleres Dos talleres De dos a cuatro Y de cinco Y de cinco en adelante Porque ahí había más personas O sea, eso es horrible Impresionante Impresionante Imagínate De la academia De Anita Vallenilla Fuimos como diez personas Fuimos diez Y fueron seleccionadas Cinco Porque es que También majo Yo digo que Iria porque es penosa Y se puso atrás Pero Iria valía buenísimo Diga, imagínense Luis Mar Que Luis Mar es una de las principales Se colocó atrás Obviamente Él primero coloca A un grupo de diez De doce personas Y es difícil Que vean nada más A la Anita Vallenilla Porque hay muchos Muchos bailarines Y en Caracas Los bailarines son Pero Increíble O sea, tienen una Una capacidad De bailarines Y la niñita es de dos años En el video que yo hice La niñita Nahuara Yo quedé Anonadada Impactada Yo quedé impactada Impactada Pero impactada Pero como tú no tienes idea Ajá, Sofía Dile a todos esos televidentes Desde qué edad Tú empezaste a bailar Oye, yo Esto es una historia Un poquito graciosa De verdad Porque yo entré A la Academia de Anita A los cinco años Y fue por una prima Que, o sea, literalmente Estuvo casi toda la vida Bailando con Anita Y bueno, de verdad Que eso fue increíble Porque al principio A mí me gustaba mucho El mundo del baile Y todo eso Y entonces yo A una academia Que quedaba cerca Por la casa de mi abuela Porque por ahí queda el negocio De mi papá Y tú sabes que yo Iba para allá Solamente iba para allá Comer traspado Y cotufado Y mi mamá Bueno, será que Esta muchacha No va a aprender a bailar Y de repente Llega al negocio Mi prima No, mira Voy a llevar a Sofía Para la Academia Anita Entonces mi mamá Ay no, será para que vaya Solamente vaya Y se come la merienda Y no haga nada Y bueno, aquí estoy Nueve años No, yo le tengo la anécdota Yo le tengo la anécdota De ustedes De que Sofía Cuando entró a la Academia Entró de cinco añitos Una cosita así Y tenía dos pies Izquierdos Izquierdos Eso no bailaba Nada Nada, nada Pero nada Anita, la mayoría Que entran a la Academia Siempre tienen dos pies izquierdos Sí, siempre Imagínate Iria Uy Vamos a hablar de Iria Tenemos dos pies, ¿verdad? Iria tenía cuatro pies Izquierdos Cuatro pies izquierdos Bueno, entonces La primera competencia Vámonos para la primera competencia En Caracas Impetu Dan Desafío al movimiento Y yo le dije a A la mamá Bueno, yo me la voy a llevar No, Anita, yo me la voy a llevar En serio ¿Usted no sabe? Sí sabe No subestimes a la niña Que sí sabe Y como que Sofía Fue a su primera competencia Y ganamos el primer lugar El primer lugar Del Dan Eso es bien difícil Sí, me acuerdo muy bien Que hicieron Alice en el País de las Maravillas Sí Y Sofía estaba así Y era una de las cartas Sí, 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 sí Cayeron en la cara Esta de rojo Con un corazoncito aquí Pero para que vean Para que vean Todo lo que ha evolucionado Sofía Y el querer hacer las cosas Es una de mis bailañas principales Ahora después de 10 años Porque ya es quinceañera Ya es quinceañera Sofía es quinceañera Y la tenemos acá Como ahorita Como entrevistada Pero ojalá que Te lleve su corazón Y vuelva Puede ser Me parece Me parece Pues Anita Nos vamos a esperar más Y quiero que Sofía Luis Mar Y Claudelis Le den un pequeño Abre boca De todo lo que hicieron Ese día De la coreografía de ella Sí La que montó Emir Bueno O Mariel no puede venir Que también una fauna De las de la batalla Porque está en la universidad Y ella está haciendo tarea Eileen también está haciendo tarea Sí Muchas están ocupadas Y pues no pudieron venir Pero entonces ahora sí Vámonos a un ladito Sofía Para que te prepares Y vamos a llamar a Claudelis Por este ladito Por este lado Para que ella nos demuestre La coreografía que Emir Les estuvo montando a él Yo me voy a poner por este ladito Yo me pongo a este lado Y yo hago a la porra Yo me voy a la porra Yo me voy a la porra Yo me voy a la porra Entonces ahora sí Director Música Música Vamos ¡Vamos! Basta! 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 Aplausos para Claudeli Pero se le olvidó a Claudeli la coreografía Chicas, ah, cómo es posible Bueno, por ahora vamos a llamar a Luis Mar Vamos, vamos Luis Mar Fuerte, 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 rapidito Y por aquí tenemos a Sofía O vamos a tener las dos Vamos, las dos Vamos, acá, las dos Música DJ Música 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 Feliz de que mi academia haya sido una de las privilegiadas de ir al taller BEMIR y que todos hayan tenido esta experiencia y eso no tiene precio. Pues sí, también quiero darles las gracias a Estrella Hurtado porque de verdad que sin ella no hubiese sido posible que nosotras fuésemos hasta el taller. También ellos también, quiero agradecerles porque también apoyaron a nuestro canal, Anzuategui Televisión, también estuvo presente en ese taller, dando siempre de verdad el ejemplo como siempre lo hemos hecho. Pero bueno Majo, vamos a unos compromisos comerciales y ya volvemos con más de tu programa favorito, Un Mundo de Diversiones.